La apelación presentada por Barcelona ante Equafútbol convulsionó el ambiente deportivo porteño al punto de movilizar a numerosos hinchas toreros que exigían el levantamiento de la sanción. Al interior y luego de amplias y calurosas exposiciones de la dirigencia canaria, los miembros del comité ejecutivo de la FEF decidieron acoger el pedido y levantar la suspensión de que era objeto al Estadio Monumental. La dirigencia María se mostró complacida por la decisión tomada por Equafútbol. La noche de hoy se ha hecho justicia. Quiero agradecerles a ustedes por estar siempre, a los abogados de Barcelona, a los abogados de Azomayas, al presidente de Azomayas, a la alcaldía de Estrada, a todos los que hemos hecho así. Ahora, a las 1-4, tenemos una tarea. ¡Nos queda una tarea más! ¡Señores, nos queda una tarea más! ¡Ay, el radio se va a ocupar! El Cotejo Barcelona-Liga de Quito se jugará en el Estadio Monumental este próximo domingo a partir de las 18 horas 30. Rómulo Barcos, Ecuavisa.